Me quiero acercar, para que no bailes sola Mirando, mirando, mirándome, sé que estarás para mí Otra me besa, me abraza, me sé que no voy a encontrar otra que no haga como tú Dime la que hay, no me abraza a olvidar Yo voy a irme a la clase, yo voy a darse la látiz, yo voy a besar tu piel, mi nena Y en mi casa con tu hija, baja la presión, me dice que la pasión Mami, yo sé que tú quieres, te hagas bien a mi cuerpo pa' que a mí no te volvamos a acelere Y si tus sentimientos se quieren, yo no quiero nada en serio, soy la que prefieres Yo lo que quiero es que tú te ocupes en el caramelo, tú rompes mi vida Cuando tú te subes en el cuello, tú ponte el sello de que esta noche te va a rellenar Si me pides, esto es lo que yo te voy a dar Me quiero acercar, para que no bailes sola Mirando, mirando, mirándome, sé que estarás para mí Otra me besa, me abraza, me sé que no voy a encontrar otra que no haga como tú Dímela que hay, no me podras olvidar Ya me perderá pa' que salga el sol Tu cuerpo y el mío es una obsesión No quiero compromiso, solo quiero acción Aquí no ha pasado nada, mi amor Mami, lo que quiero es bailoteo Anoche joven, pedimos jangueo No te me quites, no tengas miedo De lo contrario, yo pienso el picheo Agárrala, que si se pone me la llevo Si la pierde tu tienda, con ella me quedo De nuevo me la encuentro, de nuevo me la llevo Venga, bojame el tiempo negro y hablamos nueve Me quiero acercar, para que no bailes sola Mirando, mirando, mirándome, sé que estarás para mí Tócrame, besa, me abraza, me sé que no voy a encontrar otra que no haga como tú Dime la que hay, no me podras olvidar Yo, Jetson, esto es otra cosa Mi gran son, la comisión, nietos, bebe Como los viejos tiempos, papi Los jinetes con y su Dime la que hay, no me podras olvidar Yo, Jetson, esto es otra cosa 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 Gracias.